Baila con piscina Campesino, campesino, si quiere bailar pachanga Baja al pueblo campesino y métele a la charanga Baila campesino que la rumba no tiene que ver con la pachanga Baila campesino que la rumba no tiene que ver con la charanga Mi mamá y Colipuchito se fueron con Barbarita Y vino la bruja mía y le enseñó el caballito Baila campesino que la rumba no tiene que ver con la pachanga Baila campesino y métele a la charanga Es la pachanga campesino Si tú no lo bailas, lo bailas puchito Baila campesino, lo dice Ana Luisa, lo dice Aquilino Baila pachanga campesino Baila pachanga campesino Baila pachanga campesino Tú que estás en la montaña, tú que estás en la montaña Sudando de sol a sol, estás al suelo lo mejor Con tu celo y con tu maña, donde se empina la caña Y crece manso el ganado y afanas con el arado Por ver tus hijos crecer y adoras a tu mujer Y a tu hogar que ha tan sagrado Baila pachanga campesino Si tú no lo bailas, lo bailas puchito Baila pachanga campesino Lo dice Ana Luisa, lo dice Aquilino Baila pachanga campesino Baila pachanga campesino Baila pachanga campesino Baila pachanga campesino Campesino